Hace casi 32 años nació Paulina. Hace 28 la desahuciaron. Hoy por la mañana, el Comité de la European Research Alliance anunció sus nuevos miembros de Consejo. Paulina entre ellos. Estamos muy orgullosos. Personalmente creo que ella ha optado por lo extraordinario. Pudo haber optado por lo común, por lo de siempre, por lo que no tiene mayor problema. Optó por lo mejor, por lo extraordinario. Felicidades a Paulina y ojalá que la vida le regale oportunidades para servir a otros como debe de ser. Muchas gracias.